Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentar los materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar de las tablas de la resta. Este material se utiliza a partir de los 6 años de edad y una vez que el niño o la niña tenga adquirido ese concepto de resta, que se adquiere trabajando con el material del banco y con las estampillas. Si queréis saber en qué consisten estos materiales o cómo se utilizan con los niños, no dudéis en ver nuestros anteriores vídeos. Con este material, con las tablas de la resta, lo que estamos trabajando es, además de la resta y todo lo relacionado con las tablas de la resta, estamos apelando con todos los números cuya combinación, en modo de resta, cuyo resultado es 9 o menor que 9. Además, trabajamos de una manera más indirecta, agilidad en el cálculo mental y en el trabajo de operaciones. Os cuento un poco en qué consiste todo el material. Las tablas de la resta son tres. La tabla número uno, la tabla número dos o tabla ciega y la tabla de control. Además, estas tablas suelen venir acompañadas de unas cajas muy útiles. Una caja dividida en dos compartimentos en la que podemos encontrar todas las operaciones cuyo resultado es 9 o menor que 9 y todos los resultados en el otro compartimento. La tabla número dos suele ir acompañada de una caja en la que tan sólo están los resultados, es decir, sólo tiene numerales del 0 al 9, que podremos ir colocando en ella cuando hagamos las operaciones. Os voy a contar un poco más detenidamente en qué consiste cada tabla. La tabla número uno consiste en un cuadrante con un margen de color rojo en el que colocamos siempre el sustraendo. Con una operación vamos a ver cómo se utiliza. En nuestra caja de operaciones cogemos una al azar, por ejemplo, 4-2. Colocamos nuestro primer dedo en el minuendo y el siguiente en el sustraendo y lo que hacemos es juntarles. El primer dedo baja hacia abajo, hacia la fila del sustraendo, y el sustraendo se desliza hacia la derecha. Vemos que 4-2 son 2. Vemos que nuestro resultado es 2, entonces podemos coger nuestros numerales y colocar el resultado. Así sabemos que ya tenemos trabajada esa operación. La tabla número dos de la resta es prácticamente idéntica a la primera. En el cuadrante, en color rojo, encontramos del 1 al 18 todos los minuendos y, en color azul, en el lado izquierdo, todos los sustraendos del 1 al 9. Podemos ver que en el interior está completamente vacía y esa es la diferencia que tiene con la primera tabla. Esta es una tabla muda. Aquí ya tenemos que saber los resultados de las operaciones para poder ir colocándolos. Por eso esta tabla va acompañada de todos los resultados posibles para poder ir colocándolos. Esta tabla se puede utilizar de muchas maneras diferentes pero vamos a ver una muy sencilla. Cogemos nuestra caja de operaciones y sacamos una al azar. Por ejemplo, 10-5. Colocamos nuestro primer dedo en 10, el segundo en el 5 y bajamos y deslizamos hacia la derecha hasta que se encuentren. Esta va a ser nuestra casilla. Nosotros, que ya hemos trabajado un montón de tiempo con la tabla anterior, sabemos que 10-5 son 5. Pues podemos buscar el resultado y colocarle y, además, ponerla en la tabla. Además, esta tabla tiene su propia tabla de control, que es la tabla número uno. Si nos fijamos bien, vemos que son idénticas y vemos que podemos buscar nuestra operación en el cuadrante para comprobar si la hemos hecho bien. Nosotros hemos hecho la operación 10-5, que si juntamos vemos que es 5. Así que está bien. Además de estas dos tablas, como ya os he mostrado, está la tabla de control. O la tabla con todos los resultados de todas las restas posibles, con resultado igual a 9 o menor. Como veis, en esta tabla, en la tabla número 3 o tabla de control, tenemos todos los resultados posibles de todas las operaciones que se pueden realizar y cuyo resultado es 9 o menor que 9. Además, están organizadas por columnas, como si fuesen las tablas de multiplicar, desde el 1, al 2, al 3, al 4, en proyección hasta el número más grande, el 18. Y además, todas las restas posibles, desde el 1-1 hasta el 18-9. Las operaciones, como podéis ver, están en color negro, mientras que los resultados están en color rojo. Esta tabla nos sirve para comprobar, siempre que tengamos dudas, si la operación que estamos pensando está bien hecha o si el resultado es correcto. Y hasta aquí, la presentación sobre las tablas de la resta. Si queréis saber cómo se utilizan más en profundidad, otro tipo de presentaciones más complicadas, o cómo trabajar con el niño, no dudéis en ver nuestros siguientes vídeos. Espero que este también os haya sido útil. ¡Nos vemos en el próximo!